Hola, buenas tardes a todos. ¡Qué maravilla! La verdad es que cada vez me gusta más veros en persona porque es que no hay color. No hay color a veros, sin embargo, a hacer estos encuentros tan estupendos por Zoom. Además, hoy estamos en la librería Reno, que no puede ser más acogedora y más fantástica. Bueno, no os tengo que presentar ya a Rafa Tarradas, si lo conocéis de sobra. Hola, esta es su tercera novela. Ya lo habéis leído, así que no os tengo nada que deciros. Cambiamos la aventura, hemos pasado de la guerra civil a la aventura en el Caribe y ahora nos vamos a la segunda guerra mundial. Hay mucha más emoción, muchas más ganas de vivir, posibilidades de morir, hay de todo. Mucha más emoción. Adelante. Bueno, lo habéis leído todos ya, porque de vez en cuando hay alguna... Tú no te preocupes que aquí, spoiler, pocos. Pocos, ¿no? Ya lo sabéis todos. Yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de escribir sobre la segunda guerra mundial. Entiendo que es una época que... Si no te hemos hecho la pregunta, Rafa. Ah, pues yo me he hecho la introducción. Voy a hacer la introducción. Voy a hacer la introducción. Tenemos que entrenarlo esto. Sí, sí, tenemos que... No, no, no. Es broma. Es broma. Nada, realmente este es un libro que me he atrevido a escribirlo cuando ya había escrito los dos anteriores. Principalmente porque es un tema que creo que a todo el mundo le fascina tanto y sabe tanto que no se puede meter nada a la pata. En Cuba realmente creo que estaba todo muy documentado, pero no teníais ninguna idea, con lo cual me podía columpiar un poco más. Pero aquí es un poco más difícil no ser 100% riguroso. Yo creo que la historia ha quedado muy emocionante, divertida y ahora mismo la recepción que está teniendo, que es muy buena, gracias en parte a la discusión que dais vosotras también, es de una novela de la segunda guerra mundial, pero con un enfoque diferente. Y creo que eso me gusta, porque yo he leído un montón de la segunda guerra mundial, pero sí que es verdad que hay muchas veces que enlazas con cosas que dices, ah, esto ya lo sé porque esto lo leí en otro libro, que tal. Y esto ya lo sé porque lo he leído en otro libro, que no sé cuántos. Entonces creo que este es un enfoque diferente. Pero bueno, estoy deseando que Pepa presente y mantenamos el orden establecido, por favor, el protocolo. De verdad, por favor. Bueno, pues yo estoy encantada, como siempre. Tú ya sabes que aquí algunas estuvimos desde tu primer libro y desde entonces nos enamoramos de ti totalmente. En la librería que ya... Sí, sí, la otra, la otra. La fantasma. Sí, la de los fantasmas. Bueno, que no me has oído, que te he dicho que desde el primer día ya nos enamoramos de ti totalmente. ¿Es amor mutuo o no? Es amor mutuo, ya, ya. Pero si estáis correspondido. Hombre, por favor. El cariño es mutuo. Totalmente. A ver, el primero a mí me gustó mucho. El segundo me gustó. Este también me ha gustado mucho. Este sí que es verdad que es distinto y menos mal que no ha seguido... Bueno, no ha seguido los otros, que es distinto. Sí. Entonces yo, cuando yo empecé a leer el libro, a mí me ganaste mucho porque nombraste un sitio donde yo me crié. Y yo, donde yo he paseado en barca, que es el Búas de Boulogne. Ah, qué bueno. Claro, que es como la casa de campo aquí, pero allí... Entonces digo, uy... La buena, porque además en París es que hay dos. Sí. Y el de Boulogne es el elegantón. Sí, o sea, ahí... Aquí donde estaba esta señora. Pues yo he estado, pues yo que sé, tendría siete, ocho... Estuve allí hasta los 15 años, o sea que... Entonces, bueno, a mí este me ha gustado mucho más. No me atrevería a decirte cuál de los tres me ha gustado más porque son totalmente distintos. Sí que es verdad que este quizás sea un poco más ligero y se lee mejor. Se lee mejor porque se nota, se nota que has madurado como escritor. Se nota. Se nota que además tienes aquí a la editora que te echa un ojo. Sí, sí, claro. Y que... Pero tú, ¿con cuál de los tres te quedas? Hombre, ya sé que el primer hijo es el primer hijo. Mira, es que es lo que pasa, es que son los tres muy diferentes. Claro. El primero es... Yo el primero, o sea, cuando me senté con vosotras, yo estaba todavía viéndolas venir. O sea, yo no entendía nada de lo que me estaba pasando. Yo escribí un libro que no era para publicar, en realidad. O sea, y pasa que llega Rosa, lo ve, tal, funciona, vos lo presenta, tal, y funciona fenomenal. El segundo, pues empecé bastante acojonado, la verdad. Una historia que de repente sí que es 100% ficción desde el principio. Y a ver, como lo que parece que, como tienes dos mimbres de una historia familiar, pues parece que de ahí puedes ir tirando. Y el segundo era totalmente ya de imaginación. Y el tercero... Yo os digo, a mí me merecía mucho escribir sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo siempre digo que si yo tuviese mis tres libros delante, yo probablemente el que compraría sería este. Probablemente. A mí me ha gustado mucho la del... En el anillo, el... Ah, eso te ha gustado, ¿eh? Hombre, sí, sí, sí. Que sí me ha gustado. En el guardacelo. En el guardacelo. Este es el que más le gusta por la portada. Me gusta mucho por la portada, que además son otras cosas que me han contado. Es verdad. Una no le gustaba nada. Sí, porque era tipo como dibujos. Sí. Sí, eso lo hemos comentado nosotros también. O sea... La primera no la entendió, la segunda no le gustaba nada y esta le gusta. Y sobre todo que el tema, el tema a mí el que más me gusta es el de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo hubiese ido hacia este, ¿no? O sea, cien por cien. Luego, ¿cuál me gusta más? O sea, ese cao tiene un poco su... Bueno, es que nosotros el primero, lo hemos comentado además, el primero nos gustó mucho. Porque era el primero y es cuando te conocimos. Y la verdad es que esta mañana me han entrevistado, luego te digo quién. Y es verdad que cuando te gusta mucho un autor, ya estás predispuesto a que te guste el siguiente libro. Pero claro. Sí, sí, pero bueno. Pero claro. No todo... Pero sí que es verdad que este me ha sorprendido. Me ha sorprendido. Pero para qué. Hombre, claro. Que bien. No me atrevería a decirte lo contrario. Pues no, pues si un día nos gusta a mí. No, no, ni mucho menos. Sí que es verdad que he notado... ¿Recuerdas en el anterior que te dijimos... Y luego ya me callo porque si no... Que te dijimos que había cosas que repetías mucho. Sí, sí. En este no. Claro, mira, esto hay una cosa que a mí me pasa mucho, que también es por hacer libros tan extensos, que me da la sensación de que la gente se va a perder. Y Rosa siempre me dice, Rafa, ¿has repetido 20 veces que esta es la hija de esta? O sea, la gente sabe perfectamente que esta es la hija de esta. Sí. No hace falta decirlo más. Sí, que hay que decirlo continuamente. ¿Sabes? Entonces digo, y tal. Entonces siempre me dice, esto lo puedes quitar. Esto me dice, no, Rosa, se van a perder. No, no, que no se van a perder. O sea, tú te perderías. Y yo digo, no, pues igual yo no, pero tengo la historia muy interiorizada. Pero sí que es verdad que tienes ese miedo, ¿no? Y cuando, a ver, hay una cosa que yo pienso que es que al final, yo enfoco en los libros muy como una cosa 100% de disfrute, ¿no? Entonces, por supuesto, todos los libros tienen una información detrás que las miras y es toda verídica. Porque además, así de quién es el historiador, pues va a hacer gracia. Pero, pero como tú lo que quieres es que sea entretenido, no quieres que sea difícil. O sea, que digas, no, tienen que ir a las primeras páginas para recordar quién es Auguste Wisner. No, no, no. Entonces, por eso lo repito. No, pero en ninguno de tus libros tampoco, ¿eh? Bueno, a ver, José. Que ya por eso tienes la guía de personalidad. Y si no, te haces una chuleta. Yo ahí veo que estoy contento. Pero yo creo que no hace falta. En este caso. No tiene que hacer las primeras páginas. Las hago por ya facilitarlo al máximo. Pero este miedo es el que me hace muchas veces repetir y repetir. Y sí que es verdad que es una cosa que me estoy quitando gracias a Rosa. ¿Sabes qué me dice? Que no hace ninguna falta. pero si yo por lo menos agradezco muchísimo la vida de personajes cuando es una novela tan coral como esta que hay tantísimo se agradece muchísimo a mi me pasa sobre todo si de repente no lo lees de corrido pasa que vosotras claro también lo leéis muy muy seguido yo te voy a decir como he leído tu libro no 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 pues mira he leído tu libro en papel y en audiolibro en nextory mientras que estaba en la bicicleta del gimnasio y en la cinta por favor sufriendo pensabas que tenías a un lafi detrás no no pero vamos entre la música que te ponen y el esto digo madre mía de mi vida pero yo siempre en nextory yo lo he escuchado en nextory porque en nextory hay en digital que no hace falta que se lo descarguen pirata por ahí la gente pero bueno que hay en digital y en audiolibro y sí que recomiendo yo siempre porque yo escucho de vez en cuando que aunque lean en escuchen que también cojan de vez en cuando el libro si no te vas a perder ya puede ser cuando te veo en la bici con el libro y dándole a los pedales con los cartos puestos te lo juro que sí pero la bici no se mueve hombre no bueno pero tú sí tú te mueves mucho no te creas últimamente no bueno Anita venga bueno vamos así para atrás vale yo quiero hacer hacerte un comentario por una de las frases pero luego te voy a hacer una pregunta comprometida todas las que quieras todas las que quieras para mí es el epítome del libro y de la historia siempre he pensado que es preferible sufrir dolor siendo valiente que tristeza por ser cobarde es verdad o sea a mí este libro será porque antes estoy un poco más soca con los libros me gustan los libros muy intensos las historias muy intensas posiblemente yo soy un amante incondicional del heredero para mí tu primer libro y esa historia me marcó muchísimo y este la verdad que me lo he soplado en un fin de semana te he odiado te he querido o sea te lo puse en una insensión como un bate si o sea lo primero que haces al mismo te lo coges o sea cuando todo el mundo piensa que lo va a conseguir pues nada para atrás entonces bueno a mí me ha encantado me quedo con un personaje sobre todo si me ha costado mucho decir este es el que me quedo y el José Manuel si te gustó José Manuel para mí José Manuel lo engloba todo engloba la valentía engloba la solidaridad la compasión el amor o sea esa historia porque además no le toca en realidad si lo piensas claro en realidad está en un país que no es suyo a través de una guerra claro es algo que a él ya no le afecta que a más él ya lo ha vivido que también se ha expuesto y se ha y ha estado en el punto de mira de su país y bueno le podía afectar más a Pablo o a Inés porque al final acabo están tocando el patrimonio de Ana sí pero él bueno pues entra porque cree que lo debe hacer porque es un hombre íntegro porque es un hombre honesto y porque cree que debe luchar claro él cuando se lo cuando el espía inglés cuando Bob le dice oye métete en esto tal no sé cuántos el otro al principio piensa pero para qué me voy a meter en esto y un momento dice realmente mi vida tenía más emocionante se estaba haciendo algo más importante antes una guerra luchando por lo que yo creía tal y ahora en otra guerra solo porque no es mi país yo voy a y se queda ahí con esa cosa y lo que decíamos de ser valientes es que es verdad si te fijas eso es verdad o sea tú estás en una conversación en una cena te lo pongo lo más fácil posible y un momento alguien se mete con un amigo tuyo y en ese momento tú por no crear el mal rollo no dices nada cuando llegas a casa tienes aquí una cosa que dices ¡ah! qué mal tendría que haberlo dicho no tendría que haber dicho algo y es verdad o sea siendo valiente te arreglas más a momentos pues desagradables pero luego tú ves muy tranquilo yo siempre digo la voz de los valientes lo explica al final Heidi es la voz de los que se arriesgan los que dicen ¡ay mira pero no! esto no esto no funciona así y yo lo pensaba el otro día y es que incluso gente que defiende sus ideas son ideas muy diferentes a las mías pero veo que defendiéndolas están arriesgando muchas cosas les doy un punto pienso tío vale o sea tus ideas son muy diferentes a las mías pero no tus huevos ¿sabes? o sea porque te estás arriesgando porque qué fácil hoy en día y el libro empieza mucho por eso porque hay una percepción de que los alemanes todos eran nazis ¿no? esto no puede ser que todos fueran nazis lo que pasa es que Hitler era muy bueno con la disidencia o sea los encontraba los llevaba al campo de concentración y los mataba y ahí desaparecían pero había mucha gente que no estuvo a dar cuenta yo veía las películas de pues las de judíos y tal y dices bueno se mantiene que no sabían los alemanes muchos alemanes no sabían que los judíos acababan en un campo de exterminio etcétera pero bueno veían que no les dejaban andar por la acera y nadie hacía nada entonces de ese pensamiento me hace un poco empezar a rebuscar y decir espérate es imposible que nadie hiciera nada porque además yo creo que esto a lo mejor es porque soy muy optimista y a lo mejor no es así pero yo creo que el hombre en realidad nace bueno pasa que luego te van torciendo y acaba que te puedes convertir en muy malo y todos tenemos fases de nuestra vida en las que a lo mejor no hacemos las cosas como las que hemos que haber hecho pero de entrada tienes unos sentimientos que es muy difícil quitar o sea tú vas por la calle y de repente a uno no le dejan andar por la acera te rebelas dices que pasa porque este señor que ha hecho entonces de ahí pensé oye esto cómo iba y empiezas a investigar y te das cuenta que hubo bastante gente hubo mucha gente que se rebeló contra eso y de ahí la voz de los valientes de los que oye de los que dicen oye esto no puede ser y esto hay que hay que cambiarlo me gusta esa frase porque es que es una frase que la creemos 100% es el epitome del libro y además porque por lo que siempre se ha demostrado que realmente movimientos como el de Gilder llegaron por la omisión y por la cobardía y por el silencio y el beneplácito de mucha gente que no hizo nada y es casi peor no hacer nada que oponerte o estar a su favor pero no hacer nada lleva esto todo lo de Ucrania y tal todo eso fijaros lo que se parece a la segunda guerra mundial o sea primero se queda en Crimea y todo el mundo empieza bueno te venden que bueno que en el fondo Crimea porque era Rusia porque tal porque no sé qué y en el fondo entonces bueno ya sé como se dice que se han quedado en Crimea y ya está ¿qué pasa? pues que van a por Ucrania ¿qué hizo Hitler? Checoslovaquia y todos no claro es que Checoslovaquia la población alemana oye que le recibieron todos en las calles emocionados bueno primero que había dicho era un trocito así pues luego aquí y luego ya era todo y luego se queda Polonia ¿sabes esto? o sea las cosas cuando eres valiente y las frenas desde el principio parece que tienes más posibilidades de que la cosa funcione ¿no? yo creo que es así eso pues nada pues bravo por José Manuel bravo por todas las mujeres valientes que hay en este libro a las que retimes de asesinatos varios y tal que me ha encantado por alguna vez tienen que salir delante y nada enhorabuena de verdad porque lo he disfrutado increíble y has acabado menos enfadada conmigo ¿eh? en algún momento y me dices ¿como mates a tal? no todavía sigo muy cabreada contigo con Heidi con Heidi total así que eso pero si la crónica de una muerte si la Heidi lo sabía me da igual pero bueno siempre podemos vivir yo que sé ella lo dice y se lo dice no veo no termina en esta red bueno pero podía haber yo que sé bueno se vivo porque si no no acabamos ah claro pues yo a mí me ha gustado muchísimo a mí me gustó muchísimo el heredero me ha gustado que haya retomado me ha gustado ver la masía de San Antonio me encanta la condesa yo lo siento pero es una de mis es una de mis uno de mis personajes favoritos yo creo una condesa en mi vida también me gusta mucho José Manuel es muy muy entretenido a pesar de ser una novela con tintes históricos no apabullas con demasiados datos es muy ligera pero ¿cómo te documentaste a la hora de descubrir todas esas rutas de escape? mira aquí hay una cosa que estoy de a contar cuando empieza la exclusión sobre la segunda guerra mundial me dice Rosa oye mi marido es experto en la segunda guerra mundial su marido es profesor historiador no es que sepa lo sabe todo pero todo es todo es increíble entonces yo le he mandado una cosa y le decía no Rafa esto lo tenéis que cambiar esto no era así o sea ¿de qué color diríais que son los aviones de la segunda guerra mundial? por ejemplo los alemanes los alemanes bueno ya lo sabéis porque la visita la mirada la mirada yo pensaba que eran kakis no 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 hay sentido o sea por arriba se diferenciaban por la panza claro por arriba eran más color campo porque cuando los estabas volando no los veías pero cuando volaban todos tenías la panza azul para que pareciera el cielo y claro y esto una cosa tras de otra entonces yo decía se mandaba lo que había escrito a a Fernando no esto está mal esto lo tenéis que cambiar ¿cómo que está mal? es que no que eran azules pero ¿cómo van a ser azules? es que Rafa que te juro que no eran azules no sabe todo a ver o sea no sabe todo que o sea que tiene uniformes de este uniforme lo tiene tiene varios uniformes en casa o sea esto da para otra reunión que Rosa os explique el personaje porque es acojonante pero lo sabe todo y entonces lo de las rutas de escape yo empecé o sea realmente las rutas de escape había muchas en función de de dónde venías pero sí que es verdad que claro es un embudo que se va haciendo a medida que vas llegando al Pirineo entonces el Pirineo tiene zonas más fáciles de cruzar que otras y yo el Valle de la Cerdaña que es un sitio muy bonito que ya salía en el Heredero y que os recomiendo que veáis si no habéis ido todavía es un bahía anchísimo dicen que es el más ancho de Europa yo no lo creo pero bueno es muy muy ancho entonces claro pienso y la mitad es Francia y la mitad es España pienso que es un sitio muy fácil para cruzar porque no tienes que subir una montaña y bajarla porque 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 es muy o sea porque es muy extenso entonces pensé esto es un sitio donde seguro que cruzaban entonces empecé a buscar y encontré unos documentos del cura de Dorres que es este pueblo francés y este cura explicó todo lo que había hecho él lo que pasa que nunca implicó a los curas españoles que eran los que le ayudaban porque durante hasta que se murió Franco claro allí no estaba muy claro si se podía o no se podía hacer y si estábamos con quien estábamos ¿no? en realidad era se hacía mucho la vista gorda pero bueno hubo curas que denunciaron a otros curas porque estaban haciendo esto o sea curas muy franquistas no les gustaba que estuviesen entrando judíos por ejemplo entonces el cura francés no lo llegó a decir nunca hasta que Franco murió y él dejó todo lo que dejó de los escritos y les dijo oye el cura de Pucherdá en el país que todo el mundo pensaba que no hacía nada pasó a toda esta gente el cura de no sé dónde pasó a toda esta gente y los pasábamos así y el pueblo de Lidia esto es muy curioso porque es un pueblo español en medio de Francia rodeado de todos los dos por Francia pues era un sitio donde mucha gente se cruzaba mucha gente porque el cementerio de una congregación estaba ahí y en cambio el monasterio estaba en el otro lado entonces hacían procesiones llevando pues igual que en el libro a gente en los ataúdes a pilotos americanos vestidos de curas y los iban llevando entonces es una situación que además de ser muy curiosa es muy heroica porque una cosa que descubrí con este libro también investigando es que cuando los franceses hablan tanto de la resistencia y tal no sé qué y súper valerosos la resistencia yo creo que también se le da mucha importancia porque lo que fue importantísimo fue el colaboracionismo hubo muchos franceses que colaboraron y eso era lo que mal claro 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 colaboraron muchísimo los franceses con los nazis o sea los hechos del velódromo de invierno sabéis un poco de qué va cuando les dicen que tienen que apresar a los judíos no les piden que cojan a niños y los franceses cogen a 4.000 niños y los meten ahí ¿sabes? y los niños estos niños todos los 4.000 tal como se fueron directos a la cámara de gas pero claro en niños de hasta 12 años entonces todos directamente en la cámara de gas entonces el colaboracionismo fue muy muy bestia ¿no? entonces el 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 peligro de ir en contra de eso era muy importante la casa Dupuis que aquí sale eso existió esa casa existió no era del panadero esto es una casa además como curiosidad esto yo me enteré porque la compró esta casa el hijo de Jordi Puyol el hijo de Jordi Puyol compró esta casa y la compró con todos los muebles y entonces cuando suben a la bordilla se encuentran todo el archivo de judíos que habían entregado horroroso pero claro que esto lo hacían y los atoran se lo dijo a mi padre porque es decir mi padre dijo no se lo cuentes a nadie me lo contó a mí no te preocupes más más gorras las ha hecho él o sea no pasa nada no te preocupes lo publicaré en un libro que saldrá y ahora estoy en cada libro que era tu casa y lo ponemos en la faja y lo ponéis en la faja y lo ponéis en la faja y lo ponéis en la faja o sea realmente no era no era casa de ellos no lo hicieron ellos pero sí que es verdad que esto era una casa de un francés que lo hizo esto entonces la erudicidad de pasar a gente aunque si fuera un sitio más fácil de pasar es increíble y enfrentarse enfrentarse a los nazis cuando eran tan poderosos cuando había tanta gente que les gustaba cuando el vecino del lote denunciaba ¿habéis visto una película en la escena de Marles Plano en la oscuridad? sí ¿cómo es la escena que ella denuncia a su amiga y se le explica perfecto y te lo han tratado muy bien tal no sé qué o sea es increíble ¿cómo era cómo era la cabeza de Kiki les habían comido la cabeza realmente pero vamos todas las rutas van por aquí hay muchas historias de muchos de los pasers que metían a gente hay muchos libros que explican historias de pasers que si conoces España no tienen mucho sentido porque no y subieron hasta arriba de la montaña y arriba pasando el pico tal y desde algún momento la frontera de Francia con España por supuesto hay muchas montañas pero hay muchos otros donde pasan muy tranquilamente se nota que no han estado allí pero me parece muy interesante pensar que los españoles también se involucraron en lo que pudieron tenían un país destrozado estaba todo el mundo viendo como comía pero bueno que aún así hubo gente que dijo oye ostras esta gente hay que ayudarla estar aquí al lado vamos a vamos a traerlos vamos a ver cómo les podemos les podemos ayudar me parece que es bonito no sé si os fijáis en todos los libros al final siempre hay un punto de humanidad de gente que sí si hay gente muy mala el malo tiene que ser muy malo porque eran muy malos pero también hay gente muy humana aquí pues oye pues aquí hay que arriesgarse toca arriesgarse vamos a por ello sí hay una escena como la de la cacería de los judíos pero esa pero esa sabes que es verdad ya o sea esto es esto está hay un libro sobre esto y es una una tía tía o hermana de Thyssen el que se casó con con Carmen Ferreira y no fue exactamente los judíos corriendo y esperándoles el que se montó una fiesta y cuando acabó la fiesta bajaron todos a unas mazmorras no tenía judíos y cada uno quería matar a los que quiso y esto su sobrino lo contaba después de cuando ya murió su tía mi tía vivió tranquila el resto de su vida era un hijo muy generosa vivía en Ginebra nos íbamos de compras con ella o sea gente que oye que no te creas que dormía muy muy intranquila no no dormía bien dormía bien ya bueno por eso se la dime Oscar por si acaso estás escribiendo ¿vale? no decir porque ha sido interrumpa con la pregunta responde yo desaparece te dejo el libro y luego Oscar no desaparecías yo me quedo bueno yo decir como todo el mundo que claro tu primera novela nos impactó porque no sabíamos quién eras y nosotros un novelón que se leía como si tuviera 20 páginas y un tipo agradable y la editora que queremos pero bueno el libro en sí hablemos del libro pero yo soy muy fan del Valle de los Arcángeles porque yo soy fan de lo que el viento se llevó y de esos novelones de toda la vida ríos que pasan de cosas y que hay familias y que hay tierras y que hay tal y cual entonces ese me ha gustado muchísimo y ahí va mi pregunta porque es verdad cuando llega digo ¿otro de nazis? ¿otro de la segunda guerra mundial? por mucho que lo firmes tú dices ya el tema el tema aunque haya mucho aún por contar igual el tema ya vuelvo a ti como lector ya un poco te satura te cansa pero es verdad que empiezas a leer y tú tomas un camino distinto al menos no el camino trillado el camino elemental entonces voy ahí a la pregunta decía ¿os tuvieron muchas ganas de escribir un libro pero es una guerra mundial? pero imagino que a lo mejor también al tiempo tú como escritor y lector pensabas hay muchos o sea que tuviste que encontrar buscar ese tu camino tu venta claro pero fijate una cosa yo los dos libros anteriores los dos temas al entregar el libro me dijeron nos encanta el libro pero Rosa me dijo los dos temas no son temas comerciales me dijeron Rafa la guerra civil la gente está harta de la guerra civil pues a mi me gusta a mi me ha interesado a mi mucho y el tema de Cuba Cuba no vende no ha habido ningún libro que haya vendido de Cuba de Valle de los Armejales que ha vendido fenomenal cuando salió Luis de Alfonso y el tema era como la continuación total 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 pero al final yo creo que si escribes sobre una cosa que te interesa a ti y que te gusta a ti acaba que le encuentras el ángulo y creo que este libro que es un libro de la segunda guerra mundial sin duda si te fijas es un libro que no hay batalla por ejemplo cero es más si te fijas los tres libros tienen un paralelismo y es que son un poco mundos que se acaban y cómo te enfrentas a este mundo que se acaba entonces en el Valle de los Arcángeles se acaba la esclavitud aquí la guerra civil es realmente un mundo que acabó totalmente cuando acabó la guerra civil aunque los ganadores fueran quienes fueran todo el mundo perdió y el mundo de España cambió totalmente como había sido antes y la segunda guerra mundial claramente cambió el mundo también y sobre todo la percepción de los alemanes que están en fiestas y en sus castillos y tal creyéndose los elegidos del destino ¿no? como de repente te pegan una torta y dices oye Hitler se acaba de suicidar o sea Berlín ya no queda ¿sabes? entonces tú ponte a correr ya porque o sea a ver qué va a pasar y eso a mí me impacta mucho pensar que tú estás en una fiesta y que nadie se entera de que vas a perder la guerra de que en Rusia en la Unión Soviética ya están enganchados que ya no están llegando donde tienen que llegar que el arma secreta sí están investigando pero no hay arma secreta de momento ¿no? y tú estás ahí diciendo no somos los vencedores y vamos a ganar y tal no sé cuántos y somos los elegidos la guerra seguro que la ganamos lo dicen varias veces es alucinante ¿no? es alucinante y entonces eso me interesa y es como la parte como psicológica del personaje cuando te crees tanto una historia que dices pues oye por todas esa historia no acabo y si os fijáis lo que sí que tiene el nazismo es que acaba o sea cuando muere Hitler la gente abre los ojos todo el mundo a la vez y dices ¡ostras! oye que este no era invencible que hemos perdido que estamos súper empobrecidos que estamos ocupados ¿no? qué fuerte ¿no? y entonces el nazismo ahí se acaba evidentemente vemos a de vez cuando algún loco que sale por allí con las básicas y bueno pues un trasnochado pero vamos que se acaba que se acaba ahí pero hubo muchos otros regímenes porque el siglo XX tiene varios muy sanguinarios que aguantaron y aguantaron y aguantaron y los dictadores se murieron en sus camas y no pasó y no pasó nada ¿no? es el impacto del fin de la Segunda Guerra Mundial para los alemanes es tan gordo que en ese momento todo lo que se habían creído se lo dejan de creer ostras vale pues todo esto no somos dos elegidos no hemos ganado no hay arma esto Hitler se ha pegado un tiro en Berlín los cuatro que quedan luchando son niños les dan un rifle y a ver cómo paran a los rusos es muy chocante entonces a mí eso no ha podido quemar París no ha podido quemar París era como el último destrozo bueno que llama a un tío para que lo destruya y el que tiene que dar el recado que tiene que no lo da no tiene que pasar la historia como a quien que ordenó pero es increíble y sí sí o sea él mismo hay partes de Alemania que destruye él porque dice no merecen no merecen el Führer Cantil es alucinante es el loco total pero vamos es que claro durante mucho tiempo le funcionó muy bien y Hitler en Europa era súper admirado súper súper admirado y y no y no sólo en Alemania ya decía antes en Francia pero en todos los países había partidos fascistas el partido fascista en Alemania era súper importante en Holanda no te cuento no la andábamos estaban rechiflados entonces es un personaje súper seguro en los restos del día donde se fragoa parte del latismo las mansiones sí sí totalmente totalmente o sea hay una hay una cinco hermanas que más yo creo que dos escribían que sean las Midford no sé si una de ellas acaba siendo novia de Hitler y entonces a la otra hermana cuando ella muere hace nada hace quince años o así le hacen una entrevista y dicen oye pero tú conociste a Hitler dice sí sí claro que lo conocí dice pero ¿y qué? ¿cómo le pudiste conocer? dice a ver todo el mundo quería conocer a Hitler era era la súper estrella todo el mundo le quería conocer y yo tuve el primer hijo y por supuesto que le conocí o sea es increíble es un personaje que tengo muy por eso para tantos libros Oscar no y claro como lo han hecho muy bien y claro un día como lector tal vez con el fondo me dirías ¿voy a contar lo mismo? no no para nada en la buena son las 6 y 10 y solamente llevas 13 vale vale perdón perdón soy el gran rollero el gran rollero pido perdón pido perdón a ver hola ¿cómo estás? ¿qué tal? no no si ya iba a decir yo leerte verte y de todo pero son de todo leerte para mí es muy importante cuando han pasado ya tres años de tu primer libro tener todavía resquicios aquí de él te gusto sí es verdad a mí el heredero para mí siempre ha sido fenomenal a mí el segundo me gustó el de los arcángeles no tanto pero no por nada sino porque el tema me gustaba menos y este dos días me ha durado dos días ¿tú cuánto has tardado en escribirlo? yo con Rosada con el látigo detrás pues un año pero has tardado poco un año a ver mira eh ¿qué va a cocinar? no no he cocinado ¿sabes lo que pasa? que estaba mala y entonces me lo he pasado en la cama y me lo he pasado con el libro o sea lo he leído en dos días de verdad ya veis hemos estado juntos en la cama sin comentarios me he chivado perdón me he chivado yo lo he dicho bueno a ver me encanta porque todos tus personajes son sobre todo las mujeres son súper fuertes a mí Hilda y Heidi vamos me han encantado pero hay un personaje secundario que es un hombre que es lo más asqueroso que puede salir mal vamos a decir es que es que asqueroso es y yo tenía curiosidad porque tal y como bueno ese narcisismo asqueroso sí sí o sea esa forma de actuar esa forma de de hacer lo que hacía sí 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 ya no es porque averiguarse ya no hablo de averiguarse me refiero a lo personal es asqueroso realmente me imagino que como personajes este día pero no tan cual a ver o sea yo espero que aseguro que han existido algunos como él o sea te lo has inventado así tan malo y como se te ocurrió hacerlo así es una copelera y pones todas las cosas que te dan asco las bates y sale bien o sea bueno no es que yo cuando lo leía yo decía de verdad pero como puede ser tan asqueroso y como llega y como llega sí 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 que él sabe que él sabe que él está mirando y lo que sabe todo tipo de la novela es que encima lo hace tan tu forma de escribir es súper visual y es que es que lo estaba viendo mira antes cuando has dicho lo de lo de los pasos y has sacado el tema de lo de los ataúdes lo primero que se me ha venido a la mente que me he echado a reír ha sido el pollo sí el pollo el olor del pollo que vuelve como los demonios sí sí vuelve como los demonios entonces dices ¿qué ha pasado? ya lo he visto yo se me pudre todo yo cocino poquísimo para la cara pero tú no sabes que hay congelador Rafa no lo sabes que hay congelador lo saco y entonces se me pega y qué asco pues el pollo así pero lo que te quiero decir es eso que Manga te quería preguntar por Vergen porque ¿qué haces? ¿cómo has conseguido ese efecto? es que Vergen tiene todo tiene todo lo que da lo que da como angustia es como asco es es totalmente como no es no es malo a la cara como si dijésemos es como es como sonriente esperando a que digas lo que tienes que decir te está controlando te está intentando dar miedo todo el rato es esta gente que que es muy típico el que de repente le llega el poder y se vuelve malo sabes que dice ahora te vas a enterar jolín pero es que pones que era malo hasta en el colegio sí 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 el que se chivaba el que tal el que sí es un personaje que existe es que es horroroso que estos personajes existen y es como asqueroso y dices este tío qué grima esta física me da porque yo también lo describo como que es como totalmente asexual blando y entonces quiere se acerca mucho a Hilda pero luego se esfuerza en comer mal y delante de ella y entonces las cosas que a ella le gustan pues sabe que le está mirando y entonces pues se masturba delante de ella es como como muy es muy repugnante todo él pero es que luego encima él tiene una afición a la maldad está todo el rato está todo el rato buscando no porque quiere hacer efectivo en su trabajo sino porque le provoca satisfacción su trabajo le provoca satisfacción hacer daño a los demás y esto es lo peor de él entonces hay un momento que están en el coche y tienes delante a Bruno que Bruno es un tía ron tal noble tal que ha cuidado a los hijos del otro que tal que no sé qué y detrás tiene a este que es lo contrario que le tiene ahí mirándole por la mirilla es asqueroso asqueroso pero vamos que en realidad pero te lo mato bien que es asqueroso que muere el malo a mí me lo ha disfrutado pero no me importa no me habéis dicho oye no ha sido mi culpa me habéis dicho de entrada que no había que podía hacer no yo no te he dicho eso bueno pero bueno sí pero no pasa nada ah que no había spoilers claro pero ha sido pequeñito no pasa nada no 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 la verdad es que es un secundario muy bien hecho porque no deja de coger protagonismo ya que somos muchos muchas gracias que le vas a tener la mano sí quién quiere es que te he visto el mapa Bela hablando de malos a ver bueno a mí me gusta mucho también obvio yo no he leído el heredero pero sigue ahí el valle de los arcángeles y yo creo que me quedo con este porque aunque es una historia de la segunda guerra mundial un poco lo que decía Óscar yo creo que el acierto ha sido poner el foco en la esperanza sí hubo mucha hay muchas historias bonitas pero parece que todo es pues remodearse en las escenas pues de de los judíos que tú las tienes muchas pero pero pones el foco en otro lado claro a mí eso es lo que más me o sea lo que me ha facilitado la lectura muchísimo porque yo espero libros ya 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 te iba a decir también yo te voy lo he leído y es que soy muy obediente yo con Pepa y también te he oído todos pero sabes que pasa yo hay veces que alterno libro con audiolibro pero el tuyo es que me oía lo que ya había leído la noche anterior porque es que me apetecía otra vez sabes entonces en lugar de avanzar es como si me lo hubiera leído dos veces la pregunta que yo te quería hacer el conde ¿cómo se llama? ¿el impronunciable? ¿el conde de Hilda? sí sí en algún momento es que yo siempre tuve la esperanza de que se diera la vuelta el personaje ¿en algún momento te lo planteaste? mira no no me lo planteé porque o sea quiero que quiero que la que se lo planteaba era Hilda realmente y ha pensado en algún momento cambiará ¿el que era un sueño tan bonito? sí pero no 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 es que no pasaba pasaba poco es que eres muy romántico ay sí pasaba pasaba poco y y y hay muchas o sea la historia de de Mafalda de Saboya que es verdad sí que es increíble a ella le pasa esto a su marido no hay manera que lo cambie y lo está viendo venir y tal y y y acaba que iba a poner un campo de concentración y por eso se encuentran al final claro es que sí 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 es un personaje o sea hay Madrena de Saboya es un un de bueno Madrena de Saboya que luego fue de Gese es uno de los ejemplos una de las inspiraciones y luego hay otra condesa alemana que empezó a acoger a judíos y acabó que se casó con uno de los judíos que acogió eso es una historia buenísima lo que pasa que la historia de ella es muy triste porque de ver cómo sufrieron los judíos ella acaba la segunda guerra mundial y está ya desquiciada y muere loca pero pero sí sí es lo que tú dices o sea vas a mirar un poco a la luz también es bonito o sea es decir oye que esto en el fondo acaba bien ¿sabes? o sea gana quien tiene que ganar y no vive todo a ver alguien tenía que perder si todo el mundo hubiera ganado no habría resultado creíble yo lo siento Ana pero se me acaban de tanto valientes alguien tenía que perder sí pobrecita alguien tenía pero bueno Jolly pues que me ha encantado que bien muchas gracias estoy aquí camuflando ay bien no me preguntaba más por curiosidad yo me sorprendió cuando vi el lanzamiento que te animaras y yo pensé lo mismo que Oscar dije otra vez la guerra mundial otra vez los nazis todos los alemanes por favor de verdad sí me ha sorprendido la vuelta de tuerca que tú le das el enfoque completamente diferente pero mi pregunta va más acerca de por qué seguimos sintiendo esa fascinación tan absoluta por lo que sucedió que no es una fascinación buena no sino que nos cuesta entender como alguien fue capaz de enardecer a una nación entera y no solo una nación casi un continente a un continente entero de esa manera y que luego como tú bien decías antes de pronto él muere y todo se derrumba como un castillo de nazis y yo he visto montones de documentales sobre el nazismo y ves esas caras arrobadas de la gente mirándole como quien ve a Dios sí sí yo los he visto con los ojos tú te has documentado y con los ojos de nuestro siglo es muy chocante porque además pasaba en Alemania sobre todo al principio y Alemania era el país más avanzado de Europa probablemente en ese momento gente muy formada gente muy culta y de repente llega este señor y les cambia el cuento y entonces la propaganda realmente lo que hace es que no dice muchas cosas dice tres o cuatro ideas pero las repite todo el rato pam 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 y las repite desde diferentes ángulos con lo cual tú te parece que estás pensando pero en realidad te están llevando a fórmulas que dan todo el rato al mismo resultado ¿no? que puede ser somos la raza superior la nación elegida Hitler es el Führer el guía ¿sabes? todo lleva lo mismo entonces cuando te van bombardeando pum 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 acaba que que a lo mejor te lo pones y además te lo ponen muy fácil te dicen esto es así te piensas que te lo hagas que es una deducción que has llegado tú pero yo te he hecho llegar a esta deducción porque te estoy diciendo todo el rato lo mismo y lo demás te lo pones muy fácil te lo pones un enemigo además y los enemigos son estos ah vale perfecto pues entonces ya está tengo un chico expiatorio todos mis problemas son por esto y luego la solución es esta ah perfecto pues ya está bien ya no tengo que pensar más está todo organizado y realmente Alemania al principio el país cambió el país estaba estaba en decadencia se sentían muy injustamente tratados por el trato de Versalles de repente resulta que Hitler se lo va saltando pum 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 y nadie dice nada y todo el mundo piensa vale este tío finalmente ¿sabes? este nos une a los alemanes porque somos tal 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 y les convence y es muy chocante es muy chocante pero pero es que estas cosas se han dado se han dado varias veces en la historia de la humanidad si no con los ojos de nuestro siglo yo creo que y con los ojos de la actualidad a mi me sigue resultando me sigue dando hasta miedo yo cuando veo esos documentales me sigue aterrorizando sabes que en Rusia nadie piensa que la guerra de Ucrania esté mal con muy poca gente cada vez que hay un poco de lío quitan a los que piensan diferente y a los que tienen un poco de dudas los meten en estadio sale un soldado ruso muy guapo llorando y diciendo que ha salvado a niños de las fauces de los nazis porque les llaman nazis en Ucrania y todos dicen pues claro estos son unos cabrones esto sabe que ir a por ellos crear un enemigo lo que tú decías somos más grandes de lo que parece me ha encantado cómo lo has cambiado cómo has cambiado el argumento y el tema de la escapatoria que recordaba te estaba leyendo y recordaba una novela de una compañera de editorial de Volver a Canfrac que explicaba cómo se escaparan a través de los trenes y en la misma estación me la ha traído un poco a la mente así que enhorabuena y gracias de verdad gracias a ti Natali hola qué tal buenas tardes pues nada encantada de nuevo de estar con tu nueva novela que apasionante desde el minuto uno empiezas a leer y dices ay qué historia la de Agus y tal y de pronto nos frenas en seco todo el mundo se enfada todo el mundo queremos matarte y decir vale y ahora qué y ahora qué y ahora qué entonces coges ahí tu aguja hilo y empiezas chiquichiquichiqui, chiquichiquichiqui empieza a salir la lágrima efectivamente la historia de ellos yo pregunté a una judía checoslovaca que publica un libro una historia muy especial que Rosal conoce y le dije esto pasaba constantemente a mi familia judía le vino otra familia judía que se habían enterado que les iban a quitar las fábricas me voy a dar tres semanas entre que se la voy a comprar a precio de saldo y yo lo voy a vender, ¿sabes? Para quitarlo. Entonces lo hacían incluso entre ellos. Dice, por supuesto, los nazis lo hacían constantemente. Y la gente se aprovechaba. Pero, que ahora estoy leyendo últimos días en Berlín y hay una, cuando le compran la, es una librería, no, es una farmacia, le hacen esto. Cada día llega un nazi a comprar la farmacia a precio de saldo. Y si dice que no, el día siguiente es más barata. Pues esto pasaba. Y es cuando te das cuenta de cómo puede ser de mezquino alguien y decir, o sea, me voy a aprovechar, ahora vas a ver, voy a exprimir a estos tíos. Y los business, además, lo que intento explicar bien es que ellos llevan en Checoslovaquia toda la vida. O sea, su familia lleva muchísimas generaciones en Checoslovaquia. O sea, realmente el tema de los judíos como raza externa que de repente, oye, que no. O sea, que con los reyes caloctólicos, bueno, expulsaron a los judíos, que te voy a decir que ya había, ¿sabes? Pero es increíble cómo en tantas partes de la historia se les ha buscado como el enemigo, ¿no? Y a ellos les dicen, no, eso te tienes que ir de aquí, ya no eres bienvenido aquí. Y él piensa, que me soy bienvenido en este castillo que construyó mi tatatatarabuelo en Checoslovaquia, donde he vivido toda mi familia siempre, y me lo dice un alemán, ¿no? La alucina. Sí, sí, me ha gustado mucho la fortaleza de la alucina. Por conseguir, siempre, que podía haberse vuelto malo, rencoroso y tal, y siempre ahí... Y a Atalia, ¿cómo nos sorprende en un momento dado? A Atalia me gusta mucho porque digo, esto es como Natalia, entonces digo, me encanta. Un poco, ¿eh? Un poco. ¿Igual es el mismo? ¿Puede ser? Acelero, acelero, acelero. Mira, está acelerando. Perdón, perdón, perdón. Así que nada, que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que mis compañeros me van a quitar, me preguntan, que... Ya está, ya está. Gracias. ¿Cómo estás? Me leen, me leen. Bueno, pues a mí, ya sabes que... Gracias, gracias. Gilda, ya, no digo nada para no hacer spoiler, pero Gilda me parece un personaje fascinante porque no echa marcha atrás, toma una decisión y la cumple, y me gusta. Y luego, bueno, esto es un tema personal, pero ellas ya lo saben, mi cuñado es alemán, lo que no saben es que es hijo de un... es general de la OTAN, hijo, nieto de un militar y bisnieto de militar. Y el abuelo de mi cuñado fue fusilado, era un militar de prestigio, y fue fusilado por negarse a cumplir cierto tipo de órdenes. Entonces, uno de tus ejemplares es ir a Alemania, porque mi cuñado hablamos muy... yo creo que ha hablado dos veces en los muchísimos años que le conozco de este tema, pero sí que él siempre dice que es que... dice, ya claro, dice, entre que el idioma no favorece mucho, es que es verdad que él habla así, habla español perfecto, pero habla así. Dice, no favorece mucho, dice, y la piensan bestias de algunos. Dice, y que luego que se creen que todos eran nazis, dice, y no todos. Entonces, a mí me gustan mucho tus libros. También lo hiciste en el heredero. Yo soy de las que no me gusta leer de la guerra civil, porque suele ser un enfoque determinado. Y tú diste caña a todo el mundo. A mí el heredero me encantó porque cada uno recibía lo que tenía que recibir. Y entonces me pareció fabuloso. Y, bueno, yo soy fan de Gilda. Pero no tengo mucha ilusión que sea lo que dice señor... Sí, sí, se lo voy a regalar. Qué bueno. Me hace... a mí Gilda me parece un personaje fascinante, ya te lo dije. Me encantó y, bueno, me quedo con ella. Una curiosidad. La vaca en el salón de la duquesa de Ríos Grandes es cierto. ¿Ves que lo sabía? Digo, siendo Rafa, esto es cierto. Porque, ¿tú qué piensas? Pues dices, no, es falso. De cualquier autor piensas que es falso. Pero siendo, ¿tá Rafa ha vuelto? Dices, ¿a qué es cierto? La hija de ella. La hija de ella era todo lo contrario. Era súper snob, súper transista y tal. Era esta. Era esa, ¿no? Esta era su hija. Y la hija decía, no podían entenderse madre y hija. Dice, o sea, voy a casa de mi madre y hay una vaca en el salón. Es que me pareció... Estas mujeres así me recordó mucho a la de la finca en el Valle de los Arcángeles, que son señoras que no por tener cierta edad, son decrépitas y estúpidas. No, no, no. Sus collares, sus botes. Pues gracias, porque lo de la vaca es que te juro que... Mira, lo llevo apuntado y todo aquí lo de la vaca. Lo llevo apuntado. Es una tontería. En San Antonio hay una mesa de billar de la casa de la duquesa esta. Y cuando llegó, se deshizo esa casa, tal no sé qué, entonces llegó a esta mesa de billar. Estaba hecha polvo. Dice, pero ¿por qué está tan hecha polvo? Y entonces el que la trajo dice, ah, no, muy fácil. Porque es que la duquesa secaba los pimientos encima de la mesa de billar. Dice, pero ¿por qué? Dice, no, porque no juego a billar y a mí le encantaban los pimientos. Todos los pimientos encima de la mesa de billar. Pero ¿y dónde estaba la mesa de billar? Pues el otro salón que tenía al lado. Pero si no daba el sol, ¿cómo se iban a secar los pimientos? Pues los ponía encima. O las patatas o no sé qué secaba ahí, pero estaba todo aquí. Con la boqueta, absolutamente novedad. Era increíble. Tenía un cuadro que cada día, que era del palacio de la mujer, que cada día a las doce el palacio de la mujer se quemó una vez. A las doce. Entonces a las doce el cuadro empezaba a sacar humo por detrás. Porque tenía como un sistema mecánico que le ponían como un hollín. Y a las doce empezaba a sacar humo por detrás el cuadro. Bueno, pues muchas gracias porque a mí me encantan las de la Sonda de Guerra Mundial y me he pasado fenomenal. Bueno, pues muchas gracias. Fanny, que me ha levantado ya la mano tres veces. ¿Qué pasa a mí? Que me ha levantado la mano tres veces ya. Es que mi pregunta iba relacionada con... Bueno, pues... Pregunta, pregunta. Pregunta por Ana Arguelle. Que a mí me parece fascinante porque no has hecho un libro sobre ella. Es solo sobre ella. Sí, es un personaje muy especial. Es un personaje muy especial. Me ha gustado Gile, me ha gustado. Ya la conocíamos desde deero, pero aquí me quedo con ella. Además que me lo he pasado bien con ella porque en los momentos que tenía de bajón... Pero es que lo que explica ella, porque ella no quiere que haya una mina en su casa, es verdad lo que explica ella sobre esta casa inglesa, esta que se llama Wentworth Hoodoo House, que es una casa que es la casa que tiene la fachada más larga de Europa, que tiene 180 metros de fachada. Es una casa alucinante. Y la casa fue a punto de irse al suelo porque después de la Segunda Guerra Mundial, ellos que habían empezado a explotar minas de carbón, el gobierno dijo, estas minas son nuestras. Y entonces levantaron todo el jardín y en la puerta de la casa hay fotos de montañas de carbón y la casa, claro, cada vez torciéndose tal, con gritas por todos lados porque le iban quitando toda la tierra que tenía alrededor. Entonces ya estaba a punto de irse al suelo esta casa por la ambición primero de sus propietarios y que luego cuando llega el momento de necesidad, el gobierno de la Liga dice, aquí ni jardín ni leches, aquí tenemos que calentar a todo un país y no tenemos manera de hacerlo. Y entonces ella habla sobre esta casa. Oye, es que mira lo que les va a pasar a estos. Que es exactamente lo que pasó luego. A mí me ha encantado, eh. No es ambiciosa, ella no quiere dinero. Hay que tener vacas, prados, su casa, que la tiene perfecta. Por eso yo creo que esta. No es ambiciosa. No es ambiciosa. No es ambiciosa. Y le dicen, bueno, pero vas a ser muy rica. Y dice, bueno, es que hace mucho tiempo que no... Que no me miró las cuentas. Que no me miró las cuentas. No sé, soy rica o pobre. No tengo ni idea que voy gastando, ¿sabes? Ella es feliz. Qué suerte. Sí, sí. Y que le da los puertos con fruición, eh. Yo creo que también le ayuda. Bueno, pero a esta señora lo que le pasó es que el... 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 Fontanero, me parece que era el Gijón. Sí, Fontanero, creo que era. Le dijo a su novia, si te casas conmigo, un día te compraré la recuesta. Te compraré el recuesto, se llama. Y... Y ella le dijo, venga, me caso contigo. Y el tío trabajó, trabajó. Y se llamó a la puerta de la recuesta y dijo, oiga, señora, que le compro la casa. ¿Cómo que le compro la casa? Que sí, que sí, que se la compro, que tal no sé qué. Y debía hacer tres llamadas. Y dijo, mamá, vende. Vende la casa porque es que si no, o sea, no va a haber manera. Y se la vendió a un señor que luego prosperó mucho y tal, pero que la compró por amor. Vale. Sí, sí. O sea, que ahí sigue la casa, eh. Enhorabuena. Muchas gracias. Sí, ya. Gracias a ti. Tenemos todos los ingredientes para que sea una buena novela. Tenemos la masía de San Antonio. Sí. ¿Por qué siempre haces un guiño a tus abuelos? Porque aquí tenemos la fábrica textil, tenemos las motos. Mira, a mí me gusta mucho imaginarme a las personas cuando estoy escribiendo, ¿no? Entonces, si te fijas, a mí, cuando hay muchos personajes, ayuda mucho uno a visualizarlo perfecto, ¿no? Pero visualizar sus gestos, visualizar un poco su manera de expresarse, etc. Porque lo demás lo tienes que trabajar mucho. Entonces, a mí me da la sensación de que si uno, llego ya con el trabajo hecho, los otros, que no los conozco todavía, los puedo crear mejor, ¿no? Si tengo que partir de la base que todos los tengo que crear, me va bien, de repente, tener uno de los protagonistas y decir, vale, y este es así. Y se relacionaba con este tipo de gente y de esta manera. Y lo hacía así y así. Entonces, siempre es más fácil. Si hablas de una fábrica textil, yo sí que había fábricas textil en toda Cataluña, en todas las cuencas de los ríos había. Pero si llego Villanueva, sé seguro, sé dónde estás y tal. Y como muchas veces el libro no sé cómo me va a llevar, ¿no? Si de repente tengo que volver a la fábrica textil, tengo las fotos, el sitio, sé cuánta gente trabajaba, sé de qué marca eran las máquinas de la fábrica, ¿no? Todo eso lo tengo ya hecho. Y entonces, es muy verosímil, ¿no? Y además, hay información que es fácil de encontrar, otra que es más difícil, que entonces es el marido de Rosa, Fernando. Y, pero claro, esto es imposible. O sea, ¿cuánta gente trabajaba en la fábrica de hiladura en esta época y qué máquina había y de dónde eran estas máquinas? Las que me las compran en Manchester, en esta época hubo una cosa nueva que hicieron que fue así y asá, funcionaban de esta manera, ¿no? Eso ayuda mucho. Y además, en el libro hablo de una fábrica de componentes mecánicos, ¿vale? Que es la fábrica que empieza a trabajar en la otra persona, que eso fue una fábrica que luego se desarrolló mucho y empezó ahí la pasión de mi abuelo por los motores, y que luego ya sabéis que hizo el mar de motos, etcétera. O sea, que... Pues lo ha sido fantásticamente. Aparte que es divertido. Sí, sí, sí. Sí, que sí, Pedro. Es que te quiero preguntar una realidad. ¡No! Las que más me gustan. Es que yo, vistas las tres novelas, he llegado a una conclusión. Y es que tú, primero creas al malo malísimo. Y luego ya vendrán los demás. Y en esta no debías estar muy seguro porque en vez de un malo tienes dos. Bueno, tengo un malo que lo supervisa todo, si te fijas, que hay un Hitler por ahí que nada, pero... Este ya por descontado. Y, sí, o sea... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno es... O sea, una cosa que me pasó con el condenado al viento, en el primer libro, es que tardó un poco en morirse. Un momento ya que todo el mundo quería que se muriera. Voy a ver si se muere de una vez ya este cabrón. Entonces pensé, vamos a hacer más fácil. Vamos a hacer dos malos, y así uno. Puedo dar una satisfacción aquí al lector, decir, bueno, por lo menos uno te lo has quitado de encima. Y el otro ya lo vemos. ¿Ya tienes un malo de la próxima? Tengo, es que en la próxima, el malo... No se habla de él. 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 Ya está rosas. Ya está rosas. Fíjese rosa. Todos los años en el mismo comentario. Sí, sí. O sea, que lo dices en Telecinco y no nos lo cuentan. Sí, lo dijo. Yo lo vi. Y yo pensé en Bob. Sí, Bob estaría bien que estuviera por ahí. Sí, Bob tiene que estar por ahí. Pero en realidad, si lo piensas... Bueno, es que no es... No. Deja que hable. Pero Ana sí va a estar... Déjala, hombre. Déjala. No preguntes tanto. ¿Que hay alguien más por ahí? ¿Quién más quiere preguntar? ¿Rocío? Solo le falta hacerle así a Rosa. Exacto. Rafa, yo tenía muchas ganas de conocerte porque tenés aquí un club de fan. Que me ligue en la cabeza. Eso es mutuo, totalmente. No sé quién es más fan de quién. Yo llevo con el club un poquito de tiempo. Llevo tres meses y desde el principio siempre me he hablado de mí. A mí me ha dado tiempo de ponérmelo, lo siento. Pero bueno, me ha gustado mucho... Pero él no sabe lo que hemos hablado, ¿eh? Me gusta mucho cómo... Bueno, por lo que cuentas, ¿no? Cómo lo estructuras y cómo lo vives y lo que te gusta, ¿no? Yo creo que cuando alguien escribe un libro, si le apasiona lo que escribe, el lector lo recibe, ¿no? Y le apasiona igual, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo se estructura una novela de este tipo, no? Porque sí que es verdad que cuando hemos hablado con los escritores de novela negra, es muy sencillo, ¿no? El principio, el fin, tal y cual. Es un libro que hasta el cabo todo el mundo sabe cómo va a terminar, más o menos. Sí. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Sabías que iba a ser tan extenso? ¿Lo tienes ya en tu cabeza? ¿O va a surgir? Mira, yo lo que hago, yo sé cómo empieza y cómo acaba, ¿vale? Y luego, en medio, lo que abre muchas tramas es la investigación, ¿no? Cuando te vas documentando. Entonces, tú te vas documentando sobre cualquier cosa, sobre los pasers. Y de allí, de repente, descubres toda una trama nueva de los curas, qué tal, qué no sé, qué no sé cuántos. Perfecto. Entonces, por ahí amplías, ¿no? Y entonces, la novela tiene un eje, pero luego tiene unas ramificaciones que surgen a medida que vas investigando. Y luego, es verdad que los personajes, es súper cursi decirlo, pero cobran un poco vida. Y personas que piensas que vas a matar, luego no matas. Y personas que piensas que se van a liar, luego no se lían. ¿Sabes? O sea, al principio pensaba, pues, a lo mejor José Manuel Hilda sería perfecto que se liaran. Oye, tú. Él va al castillo de ella, se lían, oye, vuelven a Barcelona y felices los cuatro. Fantástico. Pero, realmente, luego no, dices, es que no va así esto. Es mejor que ella, de repente, de un cambio total a lo que tenía que ser su vida, ¿no? Decir, oye, yo estaba, yo a mí me, un poco me enfocaron hacia aquí y resulta que en realidad mi felicidad está totalmente en el otro lado, ¿no? Ella, un momento dado, se sienta en la casa de Bruno, en la mesa, y dice, pues, es que en realidad yo no necesito la mesa del castillo, ni necesito todos los sirvientes, yo estoy feliz aquí. Y Bruno hace todas las cosas que en su casa no se pueden hacer, ¿no? Que su madre le ha dicho que no se pueden hacer, ¿no? Hay más. Una ordinariedad, es decir, hay más, como siempre hay más, toda la que quieras, oye, tal. Eh, está bueno. Oye, por supuesto que está, ¿sabes? Como todas las que haya leccionado estas cosas, como, ¿sabes? Estos sentimientos contenidos todo el rato, los míos en la mesa, imposible. Y, de repente, encuentra su felicidad en eso, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, los personajes, a medida que van entrando otros, se relacionan de una manera que te hacen cambiar el argumento, ¿no? Y me parece que es lo bonito y es lo que sale como más natural también. Porque si me quedan muy ricos... Así es un montón, ¿no? La investigación y la pintura... Sí, totalmente. Totalmente. O sea, tú, el mimbre inicial de cómo empieza o no acaba, eso tienes que ver que tiene sentido, que cronológicamente encaja, etc. Pero luego, cada página la investigas, en realidad. Y aquí he tenido mucha ayuda del marido de Rosa, pero es muy importante que sea todo muy riguroso, ¿sabes? Porque si no luego lees y la gente que te está dando su confianza, su tiempo, su dinero, en una cosa que tú te has esforzado, no puede ser que luego le engañes y que te digan a ella, Rafa, ¿qué dices? Si no había pases, ¿qué dices del cura de orres? Si no había cura de orres, ¿qué dices de tal si esto no existe? Pues no, no se puede hacer así, ¿no? Conviene, da igual, tardar más en hacerlo... Bueno, no, esto no se puede porque Rosa me mata... Y luego, respecto a la extensión, es alucinante, porque los libros, si os fijáis, los tres niños, tienen dos páginas más, dos páginas menos, es increíble, se me acaba el rollo... Hablando tengo un paradocho rato, pero en los libros... Bueno, en los niños tengo un paradocho rato también. Se me acaba en la página 670. De repente digo, pues, y ya está, acabo. Por el colorado. Tienes cogida la medida. Totalmente, totalmente. Porque además, tú sabes... Luego cuando... O sea, yo no sé que tiene 600 páginas hasta que lo editan y tal. Es alucinante. Me acuerdo del año pasado cuando presentaste el Radio Los Arcángeles. Alguien te dijo eso. Dijo, ¿te has dado cuenta que este libro tiene dos páginas más que el del heredero? Es alucinante. Y este tiene, no sé si... Dos páginas... Treinta más. Treinta... Bueno, pues mira, estoy me enrollado un poco más. Pero... Pero sí, sí, cosa se lo sabe. Pero sí, sí. Y os cuento una curiosidad última. ¿Sabéis el castillo este? Es una cosa muy graciosa para que veáis cómo va el tema de las redes ahora. El castillo este... Me preguntan... Oye, ¿a qué castillo se parece el castillo del libro o tal? Y a ver, se parece a uno que se llama Burg Eltz. Es un castillo alemán. Ah, maleta no sé qué. Cogen y lo ponen aquí. Que creo que es un petrático muy bonito. Y en el día de la publicación me escribió la doña del castillo. ¿En serio? Sí. Lo juro. En el día de la publicación. ¿Qué hace mi castillo en una tapa de tu libro lleno de esmásticas? ¿Sí? Sí, 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 sí. Súper simpática, ¿eh? Súper buen rollo, tal no sé qué. Encantadora. Le he mandado el libro, me ha invitado al castillo, todo. Vamos a ir todos. ¡Qué despacio! ¡Qué despacio! ¡Qué despacio! ¡Qué despacio! Lo digo antes de que me lo diga Pepa, ya lo digo yo. ¡Está grabado, eh! Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Voy a tener que cruzar la frontera del cómplito con un pasillo. Vaya forma que tiene esa forma. Vaya forma que tiene esa forma. Vaya forma que tiene esa forma. Qué bueno. Pero en el fondo no hay que verlo. Es su castillo. Es su castillo. Es su castillo. Pero ¿y cómo llegó el libro a ella? ¿Cómo lo mira? Pues llega porque una chica que monta caballo lo cuelga en Instagram. ¡Joder! Y entonces en el circuito de la gente que monta caballo está la hija de los de aquí. Y el venta lo encuentra y dice, no me lo puedo creer. ¿Lo ves como hay que tener mucho cuidado lo que se suele pedir? No, no. A ver, o sea, que esto es absolutamente legal. Como os podéis imaginar, es un paso falso. La foto es un archivo. La foto es un archivo. La foto es un archivo. Claro. Es un banco de... Es que poner las fotos más bienes. ¿Sabes? Pero muy fuerte. ¡Qué bueno! Y no se molestó. No. Rosa muerta. Esa me molesta. Y Rafa, párate. Ay, la editorial de Fuego. ¡Dios mío! Primero ya. Bueno, ¿y este libro dónde lo has escrito? ¿Y cuándo escribes? Porque... Pues mira, lo escribo en mi cabaña. ¡Ya! La tengo mejoradísima. Sí, ya no lo has dicho. Un cuarto de baño, luz, y de todo. Ya tiene. Está lujosísima. Y la pajarera. A mí la pajarera me tiene loca. La pajarera es muy polémica. Nadie le gusta. Solamente me gusta a mí. La puse muy morada. Yo cuando la puse pensé me la robarán. Nadie la quiere. Nadie la roba. Pero bueno. Y... Entonces mucho, mucho ahí. Mucho ahí. Y luego he escrito también este verano mucho. Estaba en casa de mis padres y entonces en casa de mis padres estoy muy tranquilo y... Y ahí he escrito un montón. Pero bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que al final es como un... Como un hábito que he cogido ya en mi día a día. Y no me cuesta. Es que cada día, cada día escribo. Y cuando acabas un libro... El día que escribes un libro os pasará. Eh... Dices... Acabas y dices... ¡Bah! Ya está. Acabo de dos días te vuelves a poner. No te tomas un periodo de descanso. Al cabo de dos días vuelves a estar escribiendo. Es como... Ya necesitas... Es que hay escritores que sí que nos dicen Y yo me tomo un periodo de descanso y luego... Aunque tengo varias ideas en la cabeza... Pero luego... Pero tú no. No paras. Es que me crea como una añoranza de repente los personajes y pienso... Pues da igual. Voy a hacer unos nuevos para ver si... Para poner un compañero. Y cómo consigues... A mí me parece marca de la casa. O sea, yo creo que si no supusiera tu nombre... Sabría que el libro es tuyo. Hilar de esa forma... Lo que decía un poco Natalia... A los personajes. Se van... Vienen... Desaparecen... Tú no te imaginas cómo puede terminar eso... Para no desvelar nada... Pero de repente... Todos los caminos van confluyendo... Todo va llegando... Y tú dices... ¡Ostras! Pues sí... Y además de una forma creíble... O sea, de una forma que no dices... ¡Vala! Se ha tirado el rollo... Se la ha ido por ahí... No, no, no... Y eso es como... Es que eso pasaba en Herederero... Sí... Pasaba en el Valle de los Arcángeles... Y pasa aquí... O sea, es que es tremendo... Esa cualidad tuya... Me encanta... Yo creo que esta cualidad... Todos los que leemos... La veremos también... Al final... Leer... Te... 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 Se pone en marcha... Se activa... Estoy seguro que vosotros... Ya, pero tú tienes la capacidad de trasladarlo al papel... Que es... Yo creo que es lo más difícil... Lo más difícil... Que es lo más difícil... Puedes tener muchas ideas... Pero lo más difícil... Es plasmarlo en un papel... Puede ser... Y saber contarlo... Muy bien... ¿Alguien más quiere preguntar? Si yo... Al final... Al final hay una persona que no pretende mirar... Ah, no... ¿Tú quieres hablar? No... No me atrevo a decir... Que a mi el Valle de los Arcángeles me gustó mucho... Ah, puede decir... Pilar... Pilar... Pilar se apunta a todos los planes de lectura... O sea... Es una... Te ha hecho daño en el... Sí, me han operado... Ostras... Qué rollo... Pues... Se apunta a todos los países... Estamos muy en contacto... Pues estoy en contacto con muchas de vosotras... Por... 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 Por Instagram... Creo que ahora te comentamos... Tal... No sé... A mi... Es casi casi lo que más me gusta de... De escribir... Es el contacto luego... Que me comentéis... Tal... No sé qué... Hoy me decía no sé quién... Porque cada... Cada capítulo me lo comenta... Oye... Perdona... Creo que te estoy molestando... Le digo... No me molestas nada... O sea... No sabes lo que estás haciendo... Bueno... Como aportación... A mi me ha gustado... Que no te cargaras... A August... Porque... Pobre tío... O sea... Lleva a su... A su familia... Luego... En un campo... Se escapa... Tal... Ostras... Y el perro... El perro... El perro... El perro... Y no se lo carga chicas... No, no... Yo dije... Como se carga el perro... Tiro el libro por la ventana... Eso pensaba... Yo, Ana... Digo... El perro... Pero mira... Es otro ejemplo... De valiente... Porque en el fondo... El perro... Puede ser un problema para él... Un cubio suizo... Es así... Enorme... Bueno... Llevan carros... En los pueblos... Es así gigantesco... Entonces... De repente... Lo libera... Y empieza a seguir... Y el tío piensa... Ostras... Bien... Pero... No tengo para mí... Cómo lo voy a hacer... Y cómo es... Que al final... A veces... La vida es justa... Y te premia... Cuando eres bueno... Y dice... Pues mira... Este tío al final... Es el que te va a salvar... Y va a acurrucar a ti... Todas las noches... Para que no tengas frío... Y luego... Va a ser tu... Tu excusa perfecta... Porque quien se escapa... Con un perro... ¿Sabes? Estás comparten hasta la comida... Esa escena... Esa escena... De cuando le tiraron la comida... En el suelo... Y el perro lo dejaba... Diciendo... Estás más jodido que yo... No te cargas a este... No te cargas a este... Sí, sí, sí... Yo reconozco que le dicen... Como te cargas a este... Vamos... X... Es que... No te vuelvo a leer más... Tú me dijiste... Yo te dije Gilda... Sí, sí... Bueno... Yo lo único que... Te voy a decir... Gracias... No... Yo quiero deciros... Gracias a vosotras... Gracias... Te lo juro... Mira... Cuando empezamos las promociones... Te ponen todas las cosas que tienes que hacer... Y tal... Y realmente... La tarde con vosotras... Es la tarde en casa... Es que de verdad... Es que una vez la haremos... Lo que pasa es que en mi casa... No sé si cabemos todos... Un día... O si será en mi casa... Pero... Allí en la cabaña seguro que sí... Ah... Eso es... En la cabaña... La cabaña entera... La cabaña entera... Es como esto... Bueno... Pero tienes un jardín muy grande... Eso sí... Eso sí... Eso sí... Y en el jardín cabe todo el mundo... Pues venga... La próxima la hacemos ahí... Hasta una hora y media... Oye... Está grabado eh... A ver... Que nos vamos al castillo... Ay... O sea... Ya puedes vender libros... O sea... Ramón es que tenemos que vender libros... Bueno... Pues nada... Gracias... Gracias... Muchas gracias...